no vamos a hacer un documento en blanco vamos a dar en la aquí en la imagen con el signo de más aquí y la vamos a dar en documento en blanco anchura le vamos a dar 1280 1280 y altura por 720 1280 por 720 es lo que quiere decir eso quiere decir que la imagen basa en hd una vez teniendo el documento en blanco vamos a hacer lo siguiente por ejemplo van a poner lo que sería todo sus letras no en mi caso yo voy a poner en el fondo que está aquí en la palabra van a poner lo que sería su su arma y ese es su arma en png como le digo aquí tengo un chingo para agarrar lo que sería la AK-47 que se ve muy parrona y la colocamos yo a la buena mujer lo voy a poner a mi gusto pero bueno el de ahí por lo pronto vamos a dejar aquí y necesitamos un fondo una vez ya teniendo el fondo si lo sé es el fondo es un fondo de un mapa de fuerza pero de igual manera sirve así que pues bueno aunque en la capa en blanco que tenemos por determinado la vamos a subir arriba del fondo y la vamos a rellenar aquí le dan el aire de aquí y le vamos a rellenar rellenar relleno y trazo perdón vamos a cambiar el calor el calor va el color a negro y le vamos a bajar la opacidad más o menos como un 83 183 yo probablemente voy a ocultar las letras y voy a seleccionar el arma vamos a hacer ahí y le vamos en transformar yo en mi caso con la arma la voy a hacer un poco más grande y la voy a centrar y así está bien sin más que bien le vamos a hacer lo siguiente vamos en el cuadro en el cuadrito que está aquí con el con el lápiz la máquina al lado de este vamos aquí seleccionar píxeles se van a hacer se van a seleccionar los píxeles de nuestra arma ya no tenemos que estar con la varita más izquierda vamos con eso lo seleccionamos todo completo porque vamos a que vamos a ver aquí en las capas y le vamos a decir nada más no va a saludar en capa pasilla se va a hacer una nueva capa ok tenemos seleccionado la arma en png en la capa vacía ojo en la capa vacía y le vamos a dar relleno y trazo ok aquí se pintará de negro todo el arma lo que vamos a hacer darle aquí en las en las cuatro rayitas con la flechita hacia abajo y la vamos a dar en trazo ok se va a poner pues en el borde lo que vamos a hacer vamos a cambiar el color a blanco ok en la anchura se la podemos cambiar a nuestro gusto yo solo como no no sé como el arma está un poco grande se lo voy a poner más o menos 5 en un 6 en un 7 en un 7 está bien ok le damos a aplicar en la palomita y aquí lo vamos en fx en la opción de aquí arriba nos vamos a básico y le damos en desenfoque guciano ok aquí ven que se desenfoca porque bueno vamos a ponerle el enfoque que nosotros queramos a nuestro gusto si yo se recomiendo que no tanto donde se enfoque que se vea agradable no que dice ok una vez aplicado el desenfoque llamamos en el cuadro con el lápiz y le damos invertir ok aquí se invierte y no se selecciona lo que sería el arma por dentro sino que por fuera los bordes que están fuera del arma lo vamos a borrar estamos en el cuadro con el lápiz y le damos en borrar listo lo tenemos y disculpa voy a hacer notificación lo siento ok dirás hoy el hecho pero si se ve horrible se ve feo bueno estamos en las capas y donde está esta capa la capa de las líneas de las líneas blancas disculpa en la capa de las líneas blancas llamamos a cambiar el tipo la en modo de fusión no ok le damos aquí modo de fusión ves que está en normal pues bueno se lo vamos a cambiar a superponer dirás ya no se ve claro que si se ve se ve un camino lo que sería en los guantes en el cargador en la arma por los bordes en la mirilla bueno pues dirás pero no se ve yo quiero que se vea verdad no te preocupes duplicamos la capa seleccionamos la capa la capa esta le damos en duplicar capa y ves que se ve aún más yo recomiendo que en la parte de los guantes en las partes bajas en cambio a mí no me gusta la verdad ahora vamos a bajar la altura la parte de aquí no me gusta como se ve así que pues yo solamente se lo dejo así le borro esa parte le borra esa parte nada más dejo que se vean los guantes en la parte de los guantes solamente el arma pues el arma se ve muy bien ok ahora si duplicamos capa y miren como se ve se ve guay ok esto es opcional esto el efecto que le voy a poner al arma es opcional si quieres pongaselo si no no pero en mi cambio es para que se vea un poco más realis y más estéticos para que se vea más chingo así que bueno es opcional lo vamos a la capa de arma y le damos en fx lo vamos a foto y le damos aquí en slide bueno la segunda opción que no es el pinche no ver que ok y aquí en intensidad se la vamos o sea va a estar a tope se la bajamos y vamos a buscar el el porcentaje de intensidad adecuado que tú dices wow se ve genial ok por ejemplo aquí en 30 y 34 se ve genial 46 también yo creo que se lo voy a dejar en un 42 vale como les digo este efecto es opcional si quieren ángalo si no pues no entonces chinguense ok bueno no haya tenido lo que sería aquí el arma editada bueno a continuación vamos con las letras aparecemos las letras y la vamos a llevar hasta la parte de arriba ok que voy a hacer con este bond defuse y que sé que es un arma de bullet force sé que en forward as hour digo en bullet force perdón no no hay este no hay ningún bond defuse pero bueno no es un ejemplo no para que hagan su miniatur ok vamos a recortar el defuse vamos a dar en capa partida de selección en la capa original se lo vamos a borrar ¿para qué? para que no quede así ok y lo vamos a acomodar a nuestro gusto en cambio el defuse lo voy a poner abajo del arma y el bomb se va a quedar aquí ok por esta parte el bomb lo voy a hacer grande ok ok este si por ejemplo lo quieres mover y se pega hacia la orilla y dices que es un poco molestoso pues bueno se van en las tres rayitas digo cuatro rayitas con la flecha que está aquí abajo en extras le das donde está el imán presionas en ajustar se va a quitar y lo podrás mover sin ningún tipo de problema sin que se te pegue a las pinches orillas algo que a mi me caga aquí con la letra es un efecto si tienen hasta letra y no tienen ningún tipo de fuente de letra pues bueno le va a quedar genial van a agarrar en la parte de aquí en el cuadrito este como que doblado no me acuerdo muy bien el número de la figura lo vamos a agarrar y vamos a doblar las letras ligeramente más o menos así y queda bastante bien agarramos las letras del defuse las ponemos aquí hacemos algo grande que se esconda más o menos atrás de la del arma y hacemos el mismo efecto que queda de esta manera ok perfecto ok va quedando nuestra lectura más que bien ok vamos a estar seleccionando de las capas de las letras porque en mi caso voy a agarrar el defuse y voy a duplicar la capa ok vamos a duplicar la capa vamos a seleccionar la capa que está arriba y le vamos en seleccionar pixeles ok aquí creo que me equivocé era era la capa de defuse pero sigamos en lo mismo lo mismo seleccionamos pixeles no y aquí le vamos a la y le damos en degradado ok se nos va a aplicar este este degradado dirás pero si yo no lo tengo pues bueno recorren todos los degradados que están aquí y esa es también de aquí esta pues ok este en medio ok como por ejemplo aquel tipo de degradado que quiera también muy bien es opcional ok hay que lo pueden ajustar a su pinche manera y en mi caso lo voy a dejar predeterminado le damos a la plomita ok aquí deseleccionamos y le vamos en fx a básico y en matiz le damos y se va a cambiar el color de las letras ok aquí vamos a seleccionar el color que más nos guste o el que más combine con la arma en mi cambio es el color rojo así que le voy a poner un rojo ok un rojo un rojo un poco oscuro no tanto mas ok ok voy a hacer lo que sería el degradado en nuevo ok Con el degradado jueguen como ustedes quieran Esta vez yo lo puse un poquito más negro ¿Para qué? Para que quede Muy bien esta saturación De las letras Así, así quería que quedara Muy bien, le damos en la palometa Ok, ¿Qué pasa Con la capa de abajo? Con esta que está En blanco, de nuevo nosotros La vamos en, vamos a seleccionar Y le vamos a dar en esta vez En relleno y trazo Lo cambiamos a tipo de relleno Y le cambiamos el color Al color rojo que tenemos Ok Más o menos, más o menos este Déjame ver Sí, vale Vamos, voy a cortar las letras Las letras de abajo Que tienen de degradado Vamos a hacer lo siguiente La vamos a seleccionar y vamos a darle Empuje de píxeles Vamos a salir de estas flechas Alrededor de nuestra pantalla Móvil Y le vamos a dar la flecha de abajo La vamos a estar moviendo Y esto va a crear un efecto 3D Más o menos 3D ¿No? A las letras Bajamos un poco, no mucho Y duplicamos La misma capa De nuevo Transformar Empuje de píxeles Y empujamos hacia abajo Un poquito Y puedes hacer lo mismo Duplicar otra vez Y empuje hacia abajo Vale Que en mi caso Creo que queda bastante bien Hasta ahí Así que pues bueno Las capas solamente Que no tienen el degradado La vamos a combinar Combinar hacia abajo Combinar hacia abajo Y ya tenemos Lo que sería El efecto 3D Ok Vamos a la capa del degradado Ahí está la principal Y ya nada más En selección a píxeles Capa vacía Reñe en trazo Vamos a hacer exactamente Lo mismo que con el arma Trazo En blanco Ok Aquí voy a hacer un zoom Para ver Y se lo voy a poner En un 5 Vamos a desenfocar Esta wea Y ese enfoque Se lo vamos a bajar Un poquito Más o menos Por ahí En 8.8 Está muy bien Invertir Y borro Seleccionamos Y en modo de fusión Superponer Duplicamos la capa Y ven Va quedando Hermoso Vale Vamos a hacer lo mismo Con la capa de abajo Con el efecto 3D Vamos a seleccionar Capa vacía Relleno y trazo Ponemos El Como se llama El trazo Entonces se lo voy a poner 5 Desenfoque El mismo Tamaño Desenfoque Invertir Y bordar Ok Muy bien Una vez que ya tengamos El seed Hacemos lo mismo Modo de fusión Superponer Queda Hermoso Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ocultar Vamos a ocultar Todas las capas Excepto Las capas De las letras Y sus efectos blancos Que solamente Quedan las puras letras Lo que le vamos a ver En los papeles Que están Como Le vamos a ver en esta opción Se lo voy a señalar Se lo voy a señalar En esta opción Y le vamos a dar En la cajita Que está aquí Al lado del Del bote de basura Le vamos a dar ahí Le vamos a dar en Combinar visibles Y solamente Se van a combinar Las que estén visibles Ok ¿Por qué Hago esto? Porque si ustedes Lo combinan Normal Así Combinado Hacia abajo Se va a ver Feo Ok Por ejemplo Aquí Le doy En Combinar Hacia abajo No se ve bien La neta No se ve bien Así que Vamos a combinar Visibles Y ya ponemos Activar Las otras capas Perfecto Va a quedar Bastante bien Voy a Seleccionamos Las otras Las otras letras Las voy a bajar Un poco La neta Porque quedará Bien así Perfecto Somos los mismos Duplicamos Seleccionamos Seleccionar Píxeles Degradado Aquí el degradado Puede que lo cambies Un poco A un No sé Un color verde Si quieres ¿No? Pero como En cambio Que es por las letras Como el arma Un poco roja Pues Bueno Va a ser Todo rojo Lo mismo Seleccionamos Píxeles Relleno Un rojo Ese que tenemos Por aquí Se lo ponemos Acuérdate Que es Relleno Ok Bueno La parte de abajo Hacemos lo mismo Hacemos exactamente Lo mismo Que la parte de arriba Bajamos Bajamos Duplicamos Bajamos Un poquito Y Duplicamos Y bajamos Recuerden que no tiene que ser mucho Ni exagerado Hasta ahí Está muy bien Combinamos las capas Combinamos hacia abajo Combinamos hacia abajo Ok Ok Vamos a la parte de arriba En las puertas Que tienen Regrabado Vamos a hacer lo mismo Seleccionamos píxeles Cama vacía Relleno y trazo Corro blanco Modo Perdón Tipo Trazo Vamos a ponerla Vamos a ponerla por aquí Un 5 Desenfocamos Ok Está muy bien Invertimos Y borramos Va a ser muy sencillo Chicos Ok Y moda fusión Superpanel Duplicamos Para que sea Perrón Ok Y hacemos lo mismo Con la parte de 3D Seleccionamos píxeles Cama vacía Relleno y trazo Tipo blanco Mi anchura Es la que voy a poner Es opcional Si quieren pongala Es a su gusto Ok La voy a poner 5 5 está muy bien Y desenfoca A su gusto También Pero yo recomiendo Que no se enfoque No tan fuerte Pero que si se noten Las líneas Ok Le damos ahí Invertir Y borrar Ahí está Modo de fusión Superpanel Entre dos veces Ok Vamos a hacer exactamente Lo mismo Desactivamos Todas las capas Excepto Las Las de las Concema Las de las letras Vamos Verga Le damos en Combinar visibles Se combinan todas Y perfecto Ok Ya tenemos Todas Yo lo que voy a hacer Voy a desactivar Todo Vamos a desactivar Todo nuevo Pero menos Lo de las armas Ok Lo de la arma Se quede exactamente Igual Así que vamos a darle Combinar visibles ¿Para qué? Para que tengamos Ok Creo que con este Hicimos una roja Porque se ve Estas líneas Ok Creo que con Aquí hice algo mal Creo que Combine Algo antes Déjame ver A ver Combine Combinar visibles Ok Se ve medio feo Así que pues bueno En el Oh Si Cierto Cierto En el arma No se va a combinar Para nada Ok Ya ponemos Todas las letras El siguiente efecto Que voy a poner Es opcional Si Es opcional Totalmente opcional Vamos a seleccionar El arma Y vamos a darle En pixeles Una nueva capa Y esta capa Va a ir por encima De las capas De la De la arma Aquí Vamos a rellenar El trazo Ok Aquí en trazo Se lo vamos a cambiar En un color rojo Un poco intenso Vamos a ver Un poco oscuro ¿No? Ok Y aquí Vamos a hacerle Vamos a ponerlo En un 9 En un 9 Está bien Y lo vamos a desenfocar Vamos a hacer Básicamente lo mismo Pero esta vez Va a ser mayor ¿No? Ok Ok Vamos a ver ahí En un 9 En un 9 Invertimos Y borramos Ok ¿Ven cómo se ve? Se ve un poco feo Lo mismo Superponer Ok Perdón Trama Lo vamos en En el efecto Trama Y miren Como se ve Se ve genial La neta Se ve genial Como digo Este efecto Es opcional Para que haces esto Para que el arma Se vea un poquito Más con el Color rojo Y para que las líneas Agarren este tono La verdad Es un efecto Que se ve muy Muy bien La verdad Y pues bueno Si quedas aquí Tuplicamos capa Pero no es muy recomendable Porque ya se va a ver Demasiado rojo Así que pues bueno Ok Ya estando así Quiero que ahora sí Vamos a poder Combinar las capas Vamos a ver Conmigo disibles Ok Voy a ver No se sigue siendo Se sigue viendo Lo blanco Si les pasa esto No combina Las capas Del largo Ok No combina Ok En la En la capa En la capa negra Que tenemos Vamos a hacer Una capa vacía Por encima Ojo Ojo Que es por encima Nos vamos a A la botella De la herramienta De Sprite Ok No de refresco Sino de la lata Ok Vamos a poner Un rojo Un rojo Ok Un poquito más Intenso No mucho No sé Ok Y vamos a dar Un toque En la parte Donde veamos Lo hacía Ok Perfecto Transformamos Hacemos lo siguiente Hacemos esto Lo ajustamos Clicamos ahí Ok Duplicamos Pero Esta vez Lo vamos Hacia donde Está el arma No sé Ahí 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 está Muy que veo Duplicamos capas Y estas capas Las vamos a llevar A las capas De arriba Una vez arriba Que vamos a hacer Con eso Se ve feo Trama Efecto Trama Aquí podemos Efecto Trama Ya bajamos Un poquito La opacidad No 62 Lo mismo Con esto Un 62 Un 62 Ok Y se ve Muy Muy bien Ok Y aquí Ya pueden Ajustar Su Con se llama Las letras Yo voy a ajustar Las letras Un poquito más Hacia acá Primero Para que se vea Bien Aquí ya pueden Ajustar Aquí En este punto Digamos Que ya Tienen Su miniatura Hecha Solo Es cuestión De retocar Algunos Algunos detallitos Ok Creo que No Creo que Esto si Se lo voy a dejar Aquí Ok Diré Otra cosa Para que se vea Chido No No es que El arma Está por encima De la letra Ahí Se ve Digamos que Un poquito Feo Vamos a seleccionar El arma Le damos En FX Y en resplandor Ok Aquí va Tenemos Resplandor Rojo O sea Ya lo tiene Pero Bueno Vamos a poner El color Negro Y le vamos A poner Un poquito Así Tal cual De 5.5 Que no se notó Mucho Ok Así tal cual Como digo Esto es opcional No No se como Ahí esta El borde negro Se ve No se ve Muy feo La verdad Pero Pues ahí se ve Se ve Como Se ve Que esta Encima Del arma Digo Que la letra Están Por debajo Del arma Como le digo Esto es opcional Si quieren No se lo pongan Si quieren Déjenlo así En mi caso Yo se los voy Dejar así Yo lo voy Dejar así Bueno chicos Acaba Concluimos El tutorial Este es Como hacer Unas miniaturas Unas miniaturas Digamos Shooters Muy básicas Muy básicas Pero muy estéticas La verdad Es Un modo De hacer Las miniaturas Shooters Muy Que muy Muy linda O sea Si apenas Están pensando En esto De hacer Miniaturas O más o menos El que sea El diseño gráfico Y tienes Algún juego Shooter Yo se vas a Tu canal Y no sabes Hacer Miniaturas Muy buenas No es por decirte Malo Pero no sabes Hacer Buenas Miniaturas Buenas Este tutorial Te puede servir Es una manera Hacer las miniaturas Simple Pero muy estéticas Y llamativas La verdad Es algo muy simple No es nada Del otro mundo Y pues bueno Es algo que a muchos Les va a ayudar Espero que les guste el video Espero que les haya servido Si te ha servido Déjame un comentario De que te ha servido Si te gustó el tutorial Por favor dale like Suscríbete Porque va a haber Mucho más tutoriales Sobre esto Hasta la próxima Suscríbete Dale like Si te ha gustado Si te ha servido Y pues bueno Chao Te ha servido Te ha servido Gracias